Solterita, solterita de Oreo ¡Gente de sol! Solterita, solterita de Oreo ¡Erika! Lo mejor que suena ahora Por fin tan sola, yo tan solo corazón Apaga el celular, activa el modo avión Es hora de ser venida la tentación Será la espera que aumenta la expectación Demos peso a la actividad Tomémoslo con tranquilidad Solterita, solterita de Oreo Tira un besito y me enamoro Porque tan solo tuve con todo lo que tú tienes Aprovecha la canción que estoy solita también Solterita de Oreo Tira un besito y me enamoro Porque tan solo la mujer con todo lo que tú tienes Aprovecha la canción que estoy solita también Yo sé que estás soltera, sin compromiso Solo de pensar en tu boca yo me erizo Me gusta como tu cintura va rozando el piso Y yo tranquilo te analizo Soltero los dos Mami sin perro ni gato Sin compromiso y sin contrato Yo sé que lo bueno no se levanta Pero yo te atraco Solterita, solterita de Oreo Tira un besito y me enamoro Porque tan solo la mujer con todo lo que tú tienes Aprovecha la canción que estoy solita también Solterita de Oreo Tira un besito y me enamoro Porque tan solo la mujer con todo lo que tú tienes Aprovecha la canción que estoy solita también Solterita de Oreo Y elevarte a la estrella Y elevarte a la estrella No hay mujer que sea más bella y más real Solterita, solterita de Oreo Tira un besito y me enamoro Porque tan solo la mujer con todo lo que tú tienes Aprovecha la canción que estoy solita también Solterita de Oreo En su cintura tengo alma Sigue bailándome así que al fin te puedo sentir Tú sabes que llevo un tiempito detrás Mientras te digo que era cierto Que nos mataban las ganas Desde hace un tiempito para acá Aunque estuviera con otra y yo con otro Nunca imaginamos que una noche como hoy Me sentarías a bailar Vení de vuestra y me quedé de verdad Solterita, solterita de Oreo Tira un besito y me enamoro Porque tan solo la mujer con todo lo que tú tienes Aprovecha la canción que estoy solita también Solterita de Oreo De su cintura tengo auto Sigue bailándome así que al fin te puedo sentir Tú sabes que llevo un tiempito detrás De la romántica Yo te lo dije Que seguimos la campaña De Cuba Directo para España Te colabora Abraham Mateo Lerica Ututi Lo mejor que suena ahora ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video